El Maestro, aquí está con nosotros. Díganle hola al Maestro. Say hello to everybody. Hola. How's it going, guys? As you can see, there's a sweet set of melons here at AceCon. Esto es... Yo Geo Intenso. Hola Intensos, ¿cómo están? Pues hoy nos encontramos en la Comic-Con de Seattle. Estamos a punto de entrar. Y pues ahorita estamos muy emocionados porque vamos a ver varios cosplays. Y ahorita les voy a enseñar cómo está todo esto. Estoy emocionado. Y pues, acompáñenme. So, who are you today? Hi, my name is Mama Samu Cosplay and I am Dragon Queen Maleficent today. Maleficent, no sé cómo se diga, ma, pero vamos a seguir por más. Vamos a acompañarnos. Entonces, pues, vamos a seguirle. Y vamos a seguirle. Estoy emocionado. Thank you. Pues ahorita vamos a ver, vamos a buscar unos disfraces que estén chidos para que ustedes los vean. Y ahorita vamos a... La verdad que esto está muy chido. Quiero encontrar disfraces que estén fuera de lo normal para que ustedes fueran algo que esté entretenido, algo que esté chido. Y ahorita les voy a enseñar todo lo que tenemos aquí en la Comic-Con. Esto, esto la verdad que sí está muy chido, eh, lo de los robots. Pues vamos a ponernos aquí para que lo vean. Y tiene todos los movimientos, eh. Todos los movimientos. Ahorita este es el único que está funcionando, pero los demás cuando funcionan se ven demasiado bien. Ese quiere tomar una foto conmigo y quiere posar. ¿Qué tal? Ahorita nos encontramos en un lugar donde hay toda la venta de donde están todos los autógrafos, más que nada los cómics, fotos y cosas que puedas comprar. Y la verdad que está muy chido este, eh. Sí, ahorita va a haber muchos panelistas, pero vamos a encontrar personas más interesantes aquí. Aquí tenemos muchos artistas, como pueden ver. Artistas que la verdad están relacionados con la cámara. Bueno, vamos a seguir grabando. Vamos a ver qué podemos encontrar más. Si esto fuera tan masivo, ahorita yo lo que quiero encontrar es, ah, gente interesante, pero no encuentro casi nadie. Entonces ahorita vamos a ver si vamos a caminar un poco más de ese lado, pero yo creo que... Miren, por allá tenemos, ah, Deadpool. Deadpool está muy famoso tomando sus fotos con todo el mundo. Y está caminando por allá, pero vamos a ver si podemos sacarnos una foto. Deadpool está aquí. ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? Diga hola a mis seguidores de YouTube. ¡Hola, YouTube! Gracias, gracias. ¡Hola! ¡Hola, que está Pich! Diga hola a Pich. ¡Hola, que está Pich! ¡Hola, que está Pich! Se ve muy bien, la verdad. De este lado ya encontramos un poco más de luz porque de este lado, donde ahorita se los voy a enseñar, de este lado, acá se van a presentar todos los Vengadores, todos los Avengers, van a estar presentándose en ese panel, dando, dando, contestando preguntas para todos los fans. Y ahorita voy a ver si me puedo, puedo encontrar a otro, otro cosplay. ¡Oh, we have Link from Zelda! ¡Hola! ¿Estás brindas? ¡Esta es increíble! ¡Esta es increíble! ¡Gracias! ¡Gracias! Como pueden ver, aquí tenemos a Link de Zelda para todos ustedes. Y la verdad que sí se aventó el traje, ¿eh? Es algo, es algo chido. ¡Hola! Vamos a ver si Capitán América se deja tomar una foto conmigo. Aquí está, mira, está muy, es muy famoso, Capitán América, muy famoso. Capitán América, aquí tenemos a Capitán América. Capitán América. Say hello to all my followers in Mexico and Latin America. Hello all of you guys in Latin America. Thanks for following it, it was awesome. He looks great. Hello. Hello. We are all you guys, we're both in the room. Luigi and Mario together. Tenemos a Luigi, aquí está. Y Mario está jugando videojuegos, no lo puedo creer. Interesante, esto es interesante. En unos momentos más vamos a estar viendo a los Avengers de panelistas. Ahorita están presentando muchos videos. Pero va a estar muy chido ver esto. Tenemos aquí otra cosplay. Sí, sí. Sí, muy interesante, ¿eh? Aquí tenemos a Captain Marvel. She looks amazing, look at her. Vamos a ver, aquí tenemos a Captain Marvel. Y por acá tenemos a Bella, de la Bella y la Bestia. Amigos, es un poco oscuro, pero acabo de encontrar a Logan. Logan, Logan is here. Logan, ¿cómo estás, Logan? Estoy bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Y habla español, ¿eh? Un poquito. Esto. Gracias, Logan. Parece que ahorita va a haber competencia de Spider-Man. Déjese, los enseño porque hay muchos Spider-Man y muchos Deadpool. Pero miren. Aquí se están sacando fotos. Están viendo a ver quién sale mejor. La mayoría de los artistas que dibujan cómics son asiáticos. Y la verdad que está interesante ver todo esto, cómo lo hacen. Y te lo recomiendo, vengan a una cómica. Tenemos a Thor y a Lucky right here. Muy bien, muy bien, ¿eh? Se ven muy bien los dos. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No sé si vieron la película. Si vieron la película, se van a acordar de ellos. Hay unas cosas que sí te quedas que, wow, ¿eh? Se pusieron mucho tiempo para arreglarse. Algo que me causó algo de intriga son estos santos que están vendiendo. Miren, ahí está el santo, Anthony Bourdain. Y hay varios santos, pero de celebridad. Y venden velitas y todo. Están originales. Mucha gente aquí en la Comic Con también se empieza a hacer tattoos. Porque hay varios artistas que hacen buenas cosas. Entonces, es bueno hacer un tattoo aquí porque saben lo que hacen. Miren, aquí hay muchos cómics de conexión. Y les voy a enseñar unos cómics que son muy valiosos. Hasta $25,000 dólares cuestan. Miren nada más. El de los Avengers. El número uno de los Avengers. Cuando apenas... Es el primer cómic. Miren el de... El increíble Hulk. De los cuatro fantásticos. El de los X-Men. No podía faltar. Pues eso ya se los enseñé. El Amazing Fantasy. ¿Quieren ver el de Thor? El de Thor es muy bueno. El de Iron Man. Este es una joya. Estos son joyas. Estos son los que están haciendo. Estos son. Estos son. Estos son. Estos son. Estos son. Es un accent. Es un accent que hacía. Thank you. ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? No. I just have a dialect coach. I just work with a dialect coach and, for me, that's the most important part. It's the first step of convincing an audience that you're from Queens. So, I went to Queens, I... I've been asked so many times to do chat shows with you. And I just say no. No estoy haciendo un show con Mackie, no hay manera.